El gobierno del estado de Guanajuato destinó más de 68 millones de pesos en acciones de infraestructura educativa, conectividad y desarrollo social en el municipio de Tarandacuao. Este viernes 14 de febrero, el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, realizó la entrega de la segunda etapa de rehabilitación de la carretera Jerecuaro-Tarandacuao, que tuvo una inversión de 16.2 millones de pesos y obras educativas por 6.9 millones en el CECITE. Y en su mensaje, reiteró su compromiso con esta zona del estado de Guanajuato. Tarandacuao no está solo, alcaldesa. Ya van 68 millones de pesos que hemos estado invirtiendo en obras convenidas, terminadas o que están en proceso. Y me refiero a algunas de las obras que estamos... Ya concluida, la rehabilitación de la carretera Jerecuaro-Tarandacuao, ahí le beneficia a los dos alcaldes. Una inversión de 52 millones de pesos, que fue muy importante. Por supuesto, también en desarrollo social, 3 millones de pesos. Estamos ampliando la red de drenaje sanitario en predios de El Jaral y San Juan de Dios. Estamos ampliando la línea de red eléctrica en las calles Hidalgo, Pascual Orozco, Zapata y Zapata en El Guayabo. También la implementación de las calles Orquídea y Rosa en la colonia Las Flores. La construcción de infraestructura educativa, ya saben, aquí necesite. Estamos entregando hoy una obra ya concluida por 6 millones 969 mil. Y no hago que la Virgen me hable que sale. Cuenta con el dinero para equipar el laboratorio. Vamos a mandar el dinero para que traigan el laboratorio equipado y estén al 100 con esto. En el campo, también importante, 5 millones 206 mil pesos en programas para implementos agrícolas, tractores y demás. Vamos a mandarle a los municipios 1.400 millones de pesos a los 46 municipios para que hagan obra social. Porque necesitamos drenajes, calles, electrificaciones en nuestras comunidades. La segunda etapa de rehabilitación de la carretera Jerecora-Tarandacuao contempló trabajos en 5.6 kilómetros con base hidráulica y carpeta de concreto asfáltico, reconstrucción de cunetas y colocación de señalamientos viales. Por otra parte, en el CCIT de Tarandacuao, el mandatario estatal entregó, con una inversión de 6.9 millones de pesos, tres módulos que integran tres aulas, área administrativa, sala audiovisual, caseta de vigilancia y barda perimetral, alumbrado para cancha de usos múltiples, iluminación exterior para campo de fútbol, estaciones de convivencia, estaciones deportivas y obra complementaria. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.